25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, Vai Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña. Presenta Sin Filtros. Muy pero muy buenas noches sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. El dólar a mil pesos, inflación por las nubes y como si fuera poco, lo voy a leer. El convencional BASA dice, si la ciudadanía estima que el texto es insuficiente, desde el 5 de septiembre tendremos que trabajar en una nueva propuesta distinta. Convencional BASA y a todos los convencionales, ninguno de ustedes va a trabajar en una propuesta distinta. Así que ni lo piensen que ustedes van a redactar un nuevo texto. Arrancamos con Sin Filtros, panel ciudadano, señoras y señores. Y le presento a la banda que me acompaña siempre, Pancho Riego. Buenas noches, ¿cómo está? Tranquilo, tranquilo, muy tranquilo. ¿Qué le parece la declaración de BASA ya como queriendo colgarse? No, pues no, si tuvieron la oportunidad ya, amigo, un año completo para redactar un texto constitucional. No se me suba por el chorro convencional, es convencional. Pero estoy tranquilo por las declaraciones del ministro Grau respecto al 16 de junio, que el dólar iba a bajar. La chultó medio a medio. Qué buen ministro de Economía que nos estamos mandando. Tremendo, tremendo. El hombre que más sabe de ópera en Chile, el escudero, un hombre que le pone las balas, que le pone los pechos, el pecho a las balas, perdón. Destacado, periodista, amigo de la casa. René Naranjo, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Gonzalo, todos los que nos miran. Sí, pues viene la boheme en el Teatro Municipal de Santiago. Ahora están atentos a su cartelera, esta magnífica ópera. Y también, por supuesto, muy contentos. Vamos a discutir todos los temas de contingencia, ciertamente, desde una perspectiva totalmente ciudadana. Contrariamente a lo que dicen por ahí, que yo estoy afiliado a un partido, que soy de allá, de acá. Nada, yo nunca he sido militante, soy un periodista que he trabajado 36 años todos los santos días. Y desde ahí hablo. Muchas gracias, René Naranjo, el hombre que está con las botas puestas, con el apruebo, defendiéndolo día a día. No está media astinte, ¿no? Sí, nada de activismo, nada. Nada de activismo. No tengo coach, yo no tengo coach, no tengo alguien que me escribe texto, no hay financiamiento acá, nada. Ah, ¿quién tiene coach acá, René? Digo yo, digo yo. Ok, amigo de la casa, el constituyente más joven es constituyente. Hoy en día el ciudadano, Eduardo Cretón, buenas noches. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Gonzalo? ¿Contento? Contento, tranquilo. Y decirle a Jaime Aza que no hay ninguna intención de volver a la convención constitucional. Así que hay que ver cómo sigue este proceso, hay que ver cómo cómo sigue el proceso constituyente en caso de que hagan un rechazo, pero bajo ninguna circunstancia con estos constituyentes yo sería el primero en pedir la firma que estemos todos. Se empieza a colgar él, así ya segunda declaración que le pillo, que tendríamos que volver a escribirla. Convencional Baza lo esperamos acá el día que quiera, cuando quiera. A mano izquierda, amigas, señoras y señores, el periodista, estudiante de periodismo, historiador, familiares de Roma, Dauno Totoro. ¿Cómo estás, Dauno? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz de estar acá nuevamente. Amado y odiado. Amado y odiado, sí. ¿Alguna, algún, algunas palabras, algún mensaje? Sí, sí. ¿Música de qué tipo quieres? Pídale al tiro. Tensión, tensión, tensión. Música, teniente, teniente, póngame música de tensión, Dauno Totoro, a Cámara 3, por favor. Me vi en la obligación de referirme nuevamente a este tema sobre una discusión que saltó el día de ayer en el programa de Sin Filtro, porque hay que tener algo muy claro, los derechos sociales que están plasmados en esta nueva constitución y que se van a refrendar el 4 de septiembre, no fueron un regalo ni de la convención ni de nadie. Esos derechos para que se hubiesen reflejado ahí, costaron sangre. Porque sí, y quiero volver a referirme a eso, sí hubo muertos y sí hubo asesinados en el estallido social, en la rebelión popular. Quiero por eso mismo hacer memoria, por ejemplo, Alex Núñez, quien fue asesinado por una paliza propinada por carabineros de Chile en Maipú, en Metro del Sol. Quiero hablar de Abel Acuña, que no pudo ser atendido por la acción de carabineros, de Romario Veloz, asesinado en Serena por la acción de los militares, de Mauricio Frede, de Jorge Mora, de Aníbal Villarroel, asesinado en una población un año después del 18 de octubre del 2019. Cristian Valdebenito, Manuel Rebolledo. Quiero hacer memoria por esos nombres, porque no se puede permitir el negacionismo en la televisión ni en ningún lado. Muchas gracias, Dauno Totoro. Hoy, como les dije al arrancar el programa, tenemos un panel ciudadano a mano derecha. Mi invitada, Sara Guerrero, 41 años, orgullosa madre, dedicada a hacer labores sociales en poblaciones de la región metropolitana, a acompañar a personas en situación de calle y recorrer los barrios más olvidados. Esta es gente público de Sin Filtro que nos pide venir al programa. Si tú quieres venir al programa, nos puedes escribir. Pasita, Eugenio o la Cami se van a contactar contigo y va a pasar por el primer filtro. ¿Cómo estás, Sara? Buenas noches. Bien, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar acá, representando principalmente a la gente de las poblaciones de distintas comunas de la región metropolitana. ¿Usted está por el rechazo? Por el rechazo. Porque esta propuesta, para mí, y lo que escucho en las calles, lo que recojo día a día, aparte de la decepción de los que en su momento votaron a prueba, es que no se hace cargo de los temas que realmente le importan a la gente. Como seguridad, delincuencia, de hecho, debilita un poco la estructura de las policías y entrega derecho a votos a los presos. Seguridad social, sin ser dueño de tus fondos. Vivienda, pero no propia. Salud, pero solo en el sector público. Finalmente, esto que estamos leyendo por querer garantizarlo todo, termina no garantizándonos nada. Y quiero hoy hacerme cargo de esa gente de las poblaciones que quizás muchos no conocen, que lo que más me ha pedido es que, por favor, no les sigamos mintiendo. Se sienten decepcionados del proceso. Votaron a prueba, salieron a tocar sus cacerolas porque querían mejor pensión, querían un montón de cosas que no las ven reflejadas y pese a tener menos herramientas y quizás menos educación, no son tontos y se han dado cuenta que esto no lo representa en estos momentos. Muchas gracias, Sara. Vamos a estar conversando de ese tema. A mano de izquierda, Cristóbal Barra, licenciado en filosofía de la Universidad de Chile. Y otro cargo más tiene, ¿no? Sí, soy presidente nacional de la juventud del PP. Ah, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo estás tú? Bien, algunas palabras antes de arrancar. Aproveche. Bueno, saludar a todos los presentes, saludar al equipo que está detrás, saludar a la audiencia y que, por supuesto, nos juguemos por el apruebo en este próximo periodo electoral que se le acerca. Perfecto. Arrancamos con el programa del día de hoy. Lagos sigue dejando estragos. Esa carta que publicó ayer vía Twitter, para algunos fue un verdadero puñal. Una pasada de cuenta, una factura que le mandó a Gabriel Boric y al proceso constituyente. Y un amigo, un compañero de Ricardo Lagos, un resucitado, Camilo Escalona, salió hablando, miren. El presidente Lagos se equivocó. Y yo espero que rectifique. Se equivocó porque el apruebo y el rechazo no son los mismos. El apruebo significa dotar a Chile de una nueva institucionalidad, de un Estado social y democrático de derechos que enfrente los temas que están pendientes, que incluso llevaron a un estallido social, como el de octubre y noviembre del año 2019. El rechazo es el pasado, es la constitución de Pinochet. Empiezan a aparecer detractores del expresidente, presidente Ricardo Lagos, quien evidentemente para muchos le quita el apoyo a la apruebo y deja a la convención, a la apruebo, al proceso, al texto. Este es un misilazo, ¿no, René? A ver, un misilazo que cayó sobre todo en el sector del PP. Tenemos aquí un representante que nos podrá dar una visión más interna, pero tal como hemos analizado, aquí todos esperábamos que el expresidente Lagos dijera apruebo. ¿No es cierto? Eso es lo que realmente se presentía. Después de la foto con Boric, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Y después de una historia también. O sea, si por algo él también estuvo, si la reforma de la constitución del 80 lleva su firma. ¿No es cierto? Que entendemos que va en ese camino. Pero él no nos hace cargo de eso y le abre una ventana al rechazo. Yo creo que aquí él estaba, ¿cómo decirlo? Desilusionado de que sus propuestas no fueron escuchadas. Porque él cuando escribe la carta a la convención diciendo que no va a ir a la ceremonia del 4 de julio, explica... Después de que lo ningunean. Claro, hay un tema ahí, por supuesto, poco feliz, pero él explica que él envió en más de una ocasión sus propuestas, sus puntos de vista y todo un trabajo, ¿no es cierto?, que se había hecho a la convención. Y ese trabajo no fue considerado. Entonces yo creo que eso pesó. Eso pesó en la decisión del expresidente Lagos, que ha venido a caer, por supuesto, mal. Y en ese sentido, aunque parezca increíble, voy a estar de acuerdo con Camilo Escalona, que dice que Lagos se equivocó. Bueno, Ciudadano Cretón, ¿qué le parece lo que está sucediendo entre ayer, ¿cierto?, esta articulada, ¿cierto?, de la centroizquierda, la aparición de Arboe, ¿cierto?, Javier Aparada, distintas figuras, Velasco, Ricardo Lagos, expresidentes de la democracia cristiana. A ver, yo lo que creo primero es que esto se debe a que se siga construyendo un rechazo transversal. Hoy día, nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido una coalición que vaya desde José Antonio Kass hasta tocarle la puerta a Ricardo Lagos. Y eso no se debe a que haya muchas coincidencias ideológicas dentro de esta gran coalición, sino que, por el contrario, se debe al mal trabajo que hizo la Convención Constitucional, a cómo la Convención Constitucional ridiculizó, banalizó la actividad pública, y ese rechazo hoy día se expresa en que mucha gente se ha levantado, gente que no fueron los protagonistas del proceso se ha levantado para decir fuerte y claro no queremos la propuesta de la Convención Constitucional, queremos otra Constitución, pero esta no. Y eso lo dice muy bien Sara. Hoy día hay mucha gente que está en la calle convencida de que la propuesta es mala. Y quiero decirle a la gente de la Pruebo, que constantemente trata a las personas de tontas, de que el que vota rechazo es tonto, o es facho pobre, o es aspiracional, como decía Diana Urenque, o como decía la ex presidente Aloncón, que hacen lo que quieren, que no. Que el rechazo hoy día se ha transformado solamente en sentido común. Oiga, Cristóbal, ¿ha habido soberbia por parte de los constituyentes? ¿Se creyeron el cuento, el 80-20? Aquí nosotros ponemos la música, ustedes son minoría, acá hacemos lo que queremos. ¿Eso le está pasando la cuenta? ¿El texto va muy asociado a la figura, a los autores? Por supuesto que sí, el texto está muy asociado a los autores. Yo creo que hay graves problemas en el texto, pero también tengo mucha esperanza en él y yo sé que puede ser mejorado y por eso del PPD hemos dicho claramente apruebo para reformar, apruebo para mejorar, porque hay muchos cambios que podemos hacer en ese texto. Ahora quería detenerme respecto de las preguntas que hiciste delante a los demás, respecto del presidente Lago. El presidente Lago en ninguna parte de la carta dice que él va a rechazar y tampoco dice que va a aprobar. Pero le quitan la silla a la apruebo. No, no, no. No, no, pero en ningún momento dice que va a rechazar. Y yo creo que en el fondo de su corazón él está por el apruebo. ¿Usted cree? Sí, yo creo que en el fondo de su corazón... Pero muy del fondo. Sí, pero yo creo que él está por el apruebo. Ya. Sí, y respecto de los constituyentes, o sea, estas personas que supuestamente son de centro izquierda y que se manifestaron en contra de la apruebo, ellos de ninguna manera son de centro izquierda. O sea, eso es un sueño, no es así. Pero Jimena Rincón es de centro izquierda. Te muestra un poco la acción. Son de centro izquierda y derecha. Gonzalo, fíjate cómo es el contraste, porque mientras en el rechazo nosotros construimos algo transversal, en la izquierda tratan de excluir a uno porque no son suficientemente izquierda. Entonces ahora el rechazo es la alternativa transversal y el apruebo parece ser la alternativa trincelada de la izquierda. Esa transversalidad me parece muy excluyente, porque es verdad. Es decir, Escalona es un resucitado. Pero Oscar Landeret es un histórico. Sí, sí, no, 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 pero lo que te quería señalar es que, claro, Escalona es un resucitado, pero estos dos días han sido como la marcha de los muertos vivientes, porque han aparecido un montón de tipos que son parte de la política que está prácticamente en el piso. Pero mucha gente le cree a ellos. No, lo tengo muy claro. Esos partidos están bastante desprestigiados. Y ahora, yo creo que es importante meterse en un punto de lo que señalaba el exconstituyente respecto a esta idea de que hay un rechazo transversal de Cast a Lagos. Bueno, Lagos no dijo explícitamente que está por el rechazo, pero claramente aquí hay un posicionamiento de lo que se le llama el partido del orden. La derecha y sectores muy significativos e importantes de la exconsertación están preparando un plan B. En un momento este plan B, esta tercera vía era una venta de humo. Hoy están tratando de transformarla en una realidad. Y yo creo que eso responde esencialmente a que hay un enorme sector de la política tradicional que representa también a sectores de clase, a intereses de grandes empresarios que dijeron aquí no se pueden plasmar derechos sociales porque estamos en una situación económica muy difícil. Entonces lo que hay que hacer es poner en movimiento la cocina constituyente que ahora no decían ni la convención ni la gente, sino que decíamos nosotros, el Congreso, los partidos tradicionales. Y eso es precisamente lo que la gente no ha querido y por una de las razones por la cual hubo un estadio y una rebelión popular en 2019. Tal cual, el partido del orden prendió la cocina y ya fueron a comprar cebolla para hacer el sofrito. Y eso que, ¿cuál es el juego ahí de Jimena Rincón? Por dar un ejemplo de una persona destacada senadora, ¿no es cierto? Es justamente recuperar el poder para los partidos. Porque este poder se ha ido hacia la ciudadanía con el proceso convencional. Yo lo hemos dicho acá, yo lo he dicho, el proceso constituyente ha molestado a la élite política. Pero, René, ¿tú crees que solo ha molestado a las élites políticas y no ha molestado a gran parte de la ciudadanía? Estamos hablando del proceso de estos personeros que son importantes. O sea, todos los días ha sido un movimiento de la élite política. Por supuesto, Carlanda Reche es parte de la élite política, sin duda. Bueno, pero están en el proceso de ir saliendo del clóset. Pero ¿con qué fin? De recuperar el control de los partidos y del partido del orden, de este gran partido del orden, para hacer los cambios que ellos quieren. Porque, séparlo bien en la casa, si se rechaza finalmente la nueva constitución o el plebiscito del 4 de septiembre, vuelve la hoja en blanco y va a ir el debate al Congreso. Y va a ser la Cámara de Diputados y Diputadas. Y el Senado, ¿quiénes van a empezar a redactar esa nueva constitución? O sea, ellos quieren recuperar la manija del poder. Porque lo que está en juego aquí es eso, el poder. Sara, ¿usted cree que la convención, los constituyentes, cierto, este proceso democrático, cierto, donde habían personas, cierto, de todos los lugares de Chile, era una polerita, cierto, gente de todas partes iban a escribir esto, cierto, democrático, plurinacional, partida, todas estas frases lindas. ¿Se perdió la oportunidad? Absolutamente. A ver, ni siquiera voy a discutir la intención que tenían. Quizás tenían muy buenas intenciones, pero no eran las personas adecuadas. Es un tema muy leguleño. Yo quizás también tengo muy buenas intenciones, pero no me hubiese sentido capaz quizás de estar en el proceso. E insisto, yo vengo representando a las poblaciones, vengo de una, matiendo en el sector público, por ejemplo, en FONASA, tengo FONASA por preexistencia, y yo voy a, para agilizar mis procesos de salud, compro bonos, matiendo en salud, bueno, no sé si la puedo nombrar o en otras partes, que ya no me voy a poder atender. Este proceso, o este borrador que nos han propuesto, divide, nos divide prácticamente por raza, y una prueba de esto es el tipo de justicias que vamos a tener divididas. O sea, si un ejemplo muy burdo, quizás yo me peleo con él, y él es mapuche, yo soy Aymara, vamos a ir a qué tribunal vamos, cuál nos va a regir. Y por último, dentro de la presentación, dice primero que yo soy una orgullosa madre, y así lo soy, y claro que me preocupa mucho el tema de, por ejemplo, que esta nueva propuesta no consagra la vida ni ciertas libertades, no protege la vida del que está por nacer, y a mí eso me toca profundamente, y creo que en las poblaciones se ve, si bien quizás no tengan las comodidades para atender dos o tres hijos, la gente cuida a sus guaguas, las quiere vivas, y no queremos quedar a pucha, no sé, el otro día me ponían un caso súper extremo, que se da mucho en los sectores donde estábamos, si una pareja de pololo, la niña queda embarazada, y a los seis meses de embarazo termina con el pololo, y no quiere tener la guagua, esto le da quizás algunas libertades para que no la tenga. Además, le quita a los padres el derecho de elegir donde estudian sus hijos, se acaban los colegios subvencionados. No, no, perdona, es que no es así, perdona. Pero cómo va a ser entonces. Perdona, no es así. Sí, o sea, los temas del aborto serán regulados en una ley en el Congreso. El Congreso ahora va a tener muchísimo poder, como bien saben ustedes, porque va a tener que ver todas estas leyes que pide la Constitución, y va a tener que ver a esta altura quizás algo más que eso, que es la reforma de la que se hablaba aquí. Pero el sistema de salud garantiza la participación de los privados. ¿No es cierto? ¿Polar? Y eso se verá, perdón, perdón, y eso se verá en una ley cómo serán las cotizaciones. Pero la participación de privados, porque hoy día, lo digo porque también había una portada, hoy en la última noticia, donde se hablaba de que no habrá privados en el nuevo sistema de salud. Está garantizado en la nueva Constitución que participaran los privados y que las cotizaciones serán determinadas. Ok, René, escuchemos a Pancho Rego, por favor. Llega mucho rato en silencio. Silencio, que después se quejan que yo hablo mucho. Entonces, me voy a quedar un poquito con lo que son las palabras y la carta del expresidente Ricardo Lago Escobar, porque creo que el contenido que está en esa carta es muy interesante para el análisis político que podamos hacer nosotros, para darle una solución a este problema que efectivamente tenemos respecto al fracaso rotundo, absoluto, ya de la Convención Constitucional, que perdió el 80% de apoyo y hoy en día está buscando subir en la encuesta y cada día se está corralando más en un sector radical de la izquierda, mientras la opción del rechazo está creciendo, se está ampliando hacia diversos sectores y claramente acá eso es sentido común. Sentido común. Yo me quiero quedar con los puntos que planteaba el presidente Ricardo Lago en su carta, porque señala que ambos textos no lo dejan conforme. Hay una opción que él dice que es rechazar, que igual hay que meterle mano a futuro, y hay una opción que sería aprobar y también meterle mano a futuro. Cuando yo veo los puntos que él sostiene para la tesis de aprobar y después reformar, veo que los puntos de fondo son graves. El sistema político. Sistema político, sistema judicial, partidos políticos, sistema electoral, bicameralismo asimétrico, autonomía de las regiones, exceso de órganos autónomos. Estamos hablando en términos lebuleños, en la sala de máquinas. Estamos hablando en términos de gargarela, de la estructuración misma del poder. Entonces los cambios de fondo ahí, amarrados los candados que le pusieron a esta constitución de los cuatro séptimos, más referéndum, precisamente en estos temas que se tienen que ir a referéndum, salvo que tengan dos tercios, más el consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas. Chuta, esa tesis descartémosla y seamos reales, descartémosla. Y metámonos de plano en lo que son las ideas del presidente. Y otra, la descartó por de plano. Y metámonos en lo que son las tesis del presidente respecto a la modificación de la constitución actual. Rebajar los quórums y ver las leyes orgánicas constitucionales y leyes de quórums calificados. Presidente, expresidente, démosle. Veamos el tema de eliminar el control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional. Presidente, expresidente, démosle. Veamos cómo incorporamos un Estado social y democrático de derechos en este nuevo borrador de actos constitucionales. Expresidente, démosle. Veamos el tema de los derechos económicos, sociales y culturales que se están incorporando y cómo los regulamos, pero los regulamos bien. Expresidente, démosle. Veamos el tema de la igualdad material entre hombres y mujeres. O sea, igualdad frente a la ley entre hombres y mujeres, presidente, démosle. Veamos un reconocimiento de los pueblos indígenas en cuanto a la tradición, idioma, conmovisión y una razonable autonomía. Presidente, démosle. Veamos el tema de la protección a la naturaleza, el medio ambiente y la incorporación de demandas de minorías. Por ejemplo, minorías sexuales, adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. Presidente, démosle. Yo sé que no represento a todo el sector. Yo sé que no tengo un cargo de representatividad popular. Pero sí estoy representando a una nueva generación de derecha que hoy en día se para de cara al Chile del siglo XXI y que le dicen, presidente, presidente, démosle. Conversemos. Y mi compromiso con usted, presidente, es movilizar a mi gente para que pueda hacerse cargo de estas demandas. Conversemos. Pero hagámoslo bien. Hagámoslo con una tercera vía. Ando con este borrador que se propone que es bastante malo y eso es transversal. Don Cristian Barra. Bueno, precisamente lo que señala Francisco, eso está en la Constitución que nosotros... Cristóbal. Cristóbal. Ah, perdón, Cristóbal. Sí, no hay ningún problema. Cristian Barra es otra persona. Claro, perdón, perdón. No te preocupes. Ese fue un senador de allá de la Araucanía. No, nunca ganó. No, nunca ganó. Pero que haya ganado. Fue candidato. Estoy seguro. Sí. Eso está en la Constitución. Sí, por lo que dice Francisco... Francisco dice, démosle, démosle. Eso está en la Constitución. Está aquí. Entonces démosle con la nueva Constitución. Claro. Por favor, apoyémosla. Y además, la Constitución del 80 ya murió. Cuando la gente aprobó con 80% esa Constitución, está muerta. Ahora, no queremos más esa Constitución. El pueblo no la quiere. Y lo que yo señalo es que tenemos que aprobar esta nueva Constitución porque une a la ciudadanía, une al pueblo y de esa manera no vamos a tener tantos problemas. Usted dice que une a la ciudadanía... Sara, usted dice que... La divide, absolutamente. Nos divide como... O sea, discúlpame, discúlpame. Sí, por favor. ¿Por qué ahora... O sea, ¿por qué el estallido social? ¿Por qué las ganas de una nueva Constitución? ¿Por qué esta Constitución, la que hay ahora, divide a la población? La que tenemos ahora, no podemos decir... La que tenemos ahora, Corti, no podemos decir que divide porque todavía no existe. Aguente, el estallido social eran los 30 pesos, que los 30 años, que las tres comunas y resulta que ahora estamos a los huevos y no pasa nada. Oye, sí, perdón, eran 30 pesos, se rebajaron los 30 pesos, hoy día pagamos 1.200 pesos de benzina y nadie dice nada y esos 30 años yo los reconozco absolutamente. Como les digo, en mi sector o al que represento, hace 30 años había una tele por casa, si es que, y si no tenías que ir a ver a la del vecino, en la casa teníamos... Me había que ir a comprar la Coca-Cola para la hora del muerto. En la casa teníamos fonola, nos calefaccionábamos, antes se calefaccionaba uno con el bracero y en 30 años ha avanzado mucho Chile. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay un sector, y yo lo miro así desgraciadamente, que son los más jóvenes, recuerden que somos los ni tan jóvenes, que de repente desconocen el esfuerzo de minero viejo, yo lo digo así, perdonen quizás mis palabras, pero están desconociendo el esfuerzo de ese abuelo, el esfuerzo de ese papá que se sacó la mugre, para que a esa nueva generación, menor de 30 años, no le faltara nada. Generaciones que no tienen un par de zapatillas, tienen dos o tres, se le rompe el celular, el papá hace el esfuerzo de comprarle otro, y es esa misma generación que piensa que saca un semáforo, quema Chile, y se reconstruye todo de nuevo, creen que la plata es infinita, que todo cae del cielo. Tienes toda la razón, Sara, pero la convivencia, generar la convivencia en un país, es mucho más que comprar cosas. Y desarrollar un país tiene mucho más que ver, que es importante, por supuesto, con elevar los niveles de vida. Te fijas, ahí hay que generar un pacto social, un nuevo contrato social. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, y eso es lo que estamos debatiendo. Solo para terminar, la división de Chile viene mucho antes. No es esta propuesta constitucional, claro, la expresa, pero es porque viene de antes. O sea, el estallido fue división, fue una división telúrica de la sociedad chilena. O sea, y eso es lo que ocurrió. Y hablamos aquí, perdóname un puntito, hablamos aquí de las y los constituyentes, como si fueran personas, o que vinieron de otro planeta, o estaban totalmente locas, o no sé, nada, y fueron personas elegidas, o eran unos salvajes, digamos, como han dicho por acá. Son personas elegidas, democráticamente, ¿no es cierto?, que muchas personas que desempeñaban trabajos como los que tú mencionas, Sara, pesca artesanal, ¿no es cierto?, trabajadoras, de trabajadoras y trabajadoras de Chile, y que escribieron este texto. Entonces, tengámosle un poquito de respeto. Usted dice que hubo una estafa electoral. Hubo una estafa electoral, pero completa. Primero, la paría que dejó afuera más a las mujeres que a los hombres. Segundo, los escaños reservados. Hay escaños reservados que tienen 61 votos. O sea, hay una distorsión democrática con los escaños reservados que ninguna democracia suele... ninguna democracia seria en el mundo aguanta. Y tercero, los independientes. Independientes. Si acá la gente, y con justa razón, no fue a dotar por los partidos políticos porque los partidos políticos venían haciendo las cosas mal hace mucho tiempo. Fue a dotar por Independientes. El problema es que bajo esas caretas de Independientes había gente que era más radical incluso que era el Partido Comunista. Y por lo tanto, el Independiente resultó ser la real estafa de la Convención Constitucional. Ahí es donde están los radicales, ahí es donde están los octubristas, y ahí es donde está la gente que le ha hecho muy mal o que le hizo muy mal ya a este proceso de Constitución. Gonzalo, Daulo. Primero que todo, quienes promovieron el proyecto de ley que determinó los escaños reservados fueron parlamentarios de la derecha. Y eso no lo digo yo, lo dice Cristian Monquer, o sea, quiero decir, háganse cargo de lo que ustedes hicieron. Primero que todo. Ahora, si hablamos de radicalidad, a mí lo que me parece radical es ese sector que defiende a ultranza un modelo absolutamente neoliberal que ha negado derechos históricamente, porque cuando cuestionamos los 30 años, no cuestionamos el esfuerzo de nuestros padres, de nuestros abuelos, sino que precisamente cuestionamos ese sistema y ese modelo que obligó a que había que sacarse la cresta para que los cabros chicos pudiesen estar en un colegio decente, que había que sacarse la cresta para poder estudiar, que teníamos que endeudarnos para entrar a la educación superior, porque el sistema no nos entregó oportunidades sino que nos puso trabas. Este modelo puso trabas y lo que entregó fue oportunidades y nichos de negocio al gran empresariado a costa de derechos sociales y hoy eso se puso en cuestión. Entonces justamente me parece extraño reivindicar los 30 años cuando en realidad lo que se reivindica el esfuerzo de las familias trabajadoras en contra de un modelo que le puso trabas, porque claro, evidentemente... Hay muchas cosas. Sara, aguanta un poquito, tengo declaraciones de ayer de Elisa Loncón. Es una convención que se instaló con un gobierno en contra. Una convención que se instaló sin tener la infraestructura para comenzar a funcionar. ¿Qué autocrítica uno se puede hacer cuando el llamado era instalar el órgano y entrar a trabajar? ¿La autocrítica tal vez que dormí casi nada? La autocrítica que me transformé en una persona pública y también amenazada por gente que trataron de instalar amenaza a nivel de todo los sistemas de redes sociales. No soy yo la culpable en todo... en esa situación y creo que lo que hicimos los convencionales fue construir un relato común. Ahí estaba la ex constituyente Elisa Loncón. Sara, ¿qué te pasa cuando escuchas a Elisa Loncón y aparentemente por lo que está escrito en el borrador la cantidad de privilegios que tendrían los pueblos originarios? Lamentable es que esas son las cosas que nos dividen. A ver si hay mucho que hacer y mucho que avanzar pero nos dividen profundamente. Como le decía él, sistemas de justicia distintos los encuentro un poquito mucho. Pero voy más allá y si me permiten 30 segundos dentro de lo que yo les comenté al principio el día 18 de octubre venía manejando el auto iba camino a la casa en un taco que no se imaginan llegué a las 11 de la noche ese día todo el mundo andaba muy lento y una de las personas que se me cruzó no la voy a olvidar nunca yo les pido a ustedes lo de la prueba por favor eso cuando llegue al punto se me cruza una señora tocando la olla yo venía echando ni se imaginan a todos los que se me cruzaban por favor muévanse pero esta señora se me cruzó nunca la voy a olvidar en mi vida y desde ahí yo tomé una bandera de lucha se me cruzó y lo único que gritaba no nos mientan más no queremos más mentiras no queremos más mentiras ese era el grito de guerra de ella y después entendí que efectivamente hay que hacerse cargo de ella y muchas personas como ella yo no me bajé a preguntarle el nombre entenderán que lo único que quería era llegar a mi casa era a mis hijos pero desde ahí tomé la bandera de lucha de no mentirle más de leer de estudiar en medida de lo que yo puedo y decirle la verdad a la gente siento que siento que hemos sido engañados con esta propuesta porque si bien es cierto tuvieron un año y los que fueron a votar a prueba fueron promovidos por la esperanza de que esto iba a cambiar de que sus vidas iban a mejorar y muchos se han dado cuenta que va a empeorar si esto no nos favorece en nada ¿cuál es el engaño? de hecho esta es casi una constitución que crea una cantidad de cargos políticos que todavía no se sabe quién los va a pagar y por ejemplo restringe que haya una junta de vecinos por unidad vecinal nos restringe la participación ciudadana pero amplía muchos cargos y a muchos políticos más yo como ciudadana yo como persona normal me siento engañada se depositaron las esperanzas y nos tuvieron a la altura no están a la altura ¿Qué opina usted? yo bueno opino que hay una serie de demandas aquí que tienen que ver con lo que se llama la clase política o sea aquí tú hablabas hace un rato Sara de los temas de seguridad los temas de salud que seguridad casi ni se nombra en el borrador bueno porque la seguridad es un tema del ejecutivo o sea si hay un tema claro del ejecutivo ahí de garantizar la seguridad la constitución le va a dar un respaldo le da en el texto actual por favor por favor sí gobernar es hacerse cargo por ejemplo de la seguridad es hacerse cargo de la salud y en eso la clase política no ha estado a la altura pero no ahora en los últimos 20 años perdóname y eso es así y los constituyentes estuvieron a la altura yo creo que los constituyentes cumplieron con lo que tenían que hacer estuvieron a la altura a la altura la expectativa de la gente era imposible que estuvieran porque la expectativa no no es que espérate este punto super perdóname perdóname porque aquí perdóname porque acá la sociedad chilena todos todas todos nosotros pusimos en la convención la solución de todo iba a ser la panacea la casa de todo es que así lo vendieron es que no pero como no así se lo vendieron a la gente que salía a gritar no más mentiras que queremos mejores pensiones así se lo vendieron por supuesto pero ahí de partida el gobierno de Piñera debió haber tomado medidas que no tomó de ahí el congreso debió haber debatido cosas que no debatió pero no pueden decir que están a la altura si nosotros vemos vemos un Rojas Báden vemos una señora yo no me decía de picacho de dinosaurio Rojas Báden un solo artículo por eso el tema es que las expectativas de la gente todas las expectativas del mundo estaban puestas en este trabajo de un país que viene dividido con una fractura una grieta social importante de una élite que no da el ancho una élite que no está a la altura los partidos políticos solo están preocupados de mantener sus privilegios lo estamos viendo hoy incluyendo el presidente que también es de la élite bueno pero evidentemente el presidente es de la élite perfecto o sea pero por supuesto o sea Pancho Rego quiere decir algo no el poder político el poder político constituye una élite tú lo sabes Pancho tú lo sabes entonces toda esta ni siquiera te voy a contestar esta ok yo me guardaré mi opinión sobre algunas cosas que dices tú también sería muy bueno pero pero ese es el tema que acá se le puso toda la esperanza expectativa a un texto constitucional que además se hizo súper rápido entonces también dos puntos que quería tocar porque he hablado efectivamente muy poco hoy día siento que acá hay voces mucho más potentes hay voces ¿estás enfermo? ¿estás preocupado por mi salud amigo? no sí porque te veo medio pálido muy bien te veo medio pálido hay que reclamarle a la chica que maquilla está con luz fría no pero yo creo que acá hay voces más potentes que la mía en el panel por eso yo creo que hoy en día es mucho más importante aprovechar que está ¿cuál es el nombre? Sara disculpa Sara en el panel que lo dice desde la guatita yo siempre soy un poquito más ñoño para los conceptos y voy a meterle la introducción política para meter un poquito mi tema que es un poquito la política que yo no puedo dejar pasar acá en este panel que se cuestione el desarrollo que ha tenido el país estos últimos 40 años cuando ustedes me dicen que durante los últimos 40 años no fueron 30 pesos fueron 30 años eso no lo dijimos nosotros un poco más de gente lo dijo ¿puedo terminar? ¿te das cuenta los faltos de respeto que son? porque incluso en este programa en que me callo para dejarle la palabra al resto ustedes no son capaces de respetar dos minutos pero dale habla porque está haciendo una afirmación falsa de nuevo nosotros no hemos dicho eso es que está haciendo una afirmación falsa ¿puedo hablar o no? no habla habla entonces acá el país ha crecido bastante este último tiempo y eso da cuenta de lo que uno puede ir viendo con la superación de la pobreza de forma intergeneracional yo no puedo creer que sean tan negacionistas respecto de los números o sea en la época de 1970 nosotros teníamos 15.000 estudiantes en la educación superior hoy en día tenemos 1.2 millones en la época del 70 teníamos el 60 55% de nuestros vecinos viviendo en extrema pobreza en pobreza dura hoy en día estamos en un 8.8 que subió en 10.4 por la pandemia con 2.2 de pobreza extrema yo les insisto que esos números no son solo números son familias son personas que con este modelo con este modelo que es de una economía social de mercado lograron llegar a un desarrollo común en virtud del fin último que tiene este modelo que es el concepto del bien común cuando ustedes me plantean que este borrador viene a solucionar problemas de carácter social yo les digo que no que este borrador lo que está haciendo es mirar el Chile del siglo pasado repitiendo ideas fracasadas del socialismo y esas ideas fracasadas del socialismo han demostrado empíricamente históricamente si usted lo quiere amigo del materialismo histórico que la pobreza y la generación de pobreza es lo suyo ok Pancho no la generación ok ok EUG tenemos encuesta hoy día salió vamos con encuesta que salió hoy día temprano 6.45 en la mañana estaba publicada a ver dos encuestas a ver a ver dos encuestas la primera data influye ya viene ya viene ¿a dónde viene? ¿por Kennedy? ¿a dónde viene? ¿dónde viene la encuesta? viene por la fibra ahí está hoy usted está por aprobar o rechazar la nueva constitución en el plebiscito de salida esta esta es de Axel ¿qué es? 46% rechaza 41% prueba esta es de las más apretadas que hemos visto este último tiempo ¿no? la otra la otra la otra es de estudio público a ver tiene esta no no esta esta es dramática aquí aquí uno aquí uno ya empieza como a dudar y decir a ver ¿a quién le cree uno? porque esta esta tiene 30 puntos de diferencia 30 puntos 60.8 verso 31.6 subió más rápido que el dólar este rechazo René ¿usted cree como experto en comunicación es cierto un hombre del mundo de los medios del periodismo que ahora con el inicio de las campañas ¿qué va a pasar con la encuesta? ¿usted cree que se va a apretar que la campaña del rechazo va a ser que la campaña de la prueba va a ser una campaña muy buena el rechazo va a ser más o menos yo creo que las campañas van a ser importantes y que van a tener alta sintonía habitualmente tienen más de 30 puntos siempre las franjas son bien relevantes y ahora que los partidos han prometido vamos a ver si cumplen hacerse un lado y darle voz en lado y lado a la ciudadanía justamente vamos a ver cómo va a ser el impacto de eso cómo va a ser la voz de los movimientos sociales que eso es lo que esperamos ver en las campañas justamente en favor en este caso de la prueba yo creo que va a ser yo creo que va a causar mucho impacto ¿usted ya sabe qué artistas hay confirmado en la campaña de la prueba o la campaña del sí no sé nada hay que hacer una precisión si la primera encuesta de Axel Caliz es mucho más precisa que esta porque tiene el doble de casos que utiliza la caden por ejemplo y se realizan 195 comunas entonces es mucho más precisa la primera muestra ¿usted cree que la muestra es más precisa? me parece que es más precisa porque evidentemente la metodología es más representativa es más representativa claro pero a mí me parece señalar una cosa importante es muy probable que hay embajado también los indecisos que hay embajado bueno los indecisos llegaron al 13% en la anterior que vimos yo solamente quería mencionar una cosa Gonzalo porque muy breve para que después podamos seguir con el programa porque Sara si hablamos de engaño y de mentira prepárate porque se viene el gran engaño y la gran mentira que están preparando los partidos tradicionales porque ahora van a querer legislar ellos y ellos transformarse en el proceso constituyente y ahí está el gran engaño y la gran mentira que han sido los que han gobernado durante todo este tiempo y que nos tienen así como estamos y justamente la gente que salía a decir no más mentiras protestó contra aquellos los mentirosos que hoy están tratando de hablar un gran engaño dicen que mañana mañana viene la boleta de garantía la propuesta con la que se comprometería el sector de derecha para los futuros cambios parece que Evelyn Matei sería la vocera la responsable esta es papita estamos dando papita Evelyn Matei sería la que leería ¿había escuchado eso? no sabía eso ¿ha salido usted? no, no sabía la vieja derecha todavía ha sido operando puede ser puede ser puede ser oiga pregunta no, no, no me quiero salir un segundo nomás del tema uno ve estas encuestas ¿cierto? y muchos ciudadanos se sienten desilusionados ¿cierto? es del proceso de los constituyentes del texto ¿cierto? es del presidente que se cae en la encuesta solo una pregunta después volvemos al programa perdonen que me salga perdonen que me salga perdonen que me salga pero el caso Carmen Gertz y su hijo ¿cierto? sal de ahí cuando dicen cuando dicen parte de la campaña el presidente dice no más pitutos ¿cierto? se llena la boca que esto se acabó corte el hijo de Carmen Gertz delegado cultural ¿cierto? en España ni siquiera en Madrid sino que pidió Barcelona porque parece que quería departamento con vista al mar ¿qué opina usted? ¿es otro disparo al pie? me parece muy mal pero también hay que recordar cómo fue el gobierno de Piñera o sea ah, respete te están patando no me están patando no, por ningún motivo entonces le parece mal me parece mal me parece mal pero hay que tener memoria histórica o sea no pueden no recordar lo que pasó anteriormente ¿a cuántos pusieron al lado a Chaui? casi hasta los eventos de la moneda de la familia Chaui estamos de acuerdo por favor no, no, no a ver, espere muchachos, muchachos estamos de acuerdo que el gobierno anterior sí puso a Polavieñera estaba teniendo discusión a toda la parentela y llevaron hasta los hijos a China estamos de acuerdo ¿cierto? pero este discurso me parece mal lo que está pasando este discurso tenía un eje ¿cierto? y tenía un punto importante que era la meritocracia los privilegios el pituto el problema el problema de fondo no es la designación de uno u otro u otro puesto en particular o sea tenemos tenemos a un ex panelista de este programa Javier Blasco que hoy día es embajador en España y quizás quizás tiene las credenciales para hacerlo el problema de fondo es el discurso hipócrita si eso es el problema de fondo ese discurso hipócrita de que nosotros vamos a llegar a cambiar todo de que en el gobierno que nosotros vamos a construir compañeros no habrá espacio para los pitutos y resulta que el primer día lo que hacía es meter pitutos como loco y después cuando se descapaña decían no, en nuestro gobierno ningún trabajador va a ganar más de 10 veces el sueldo mínimo que en la actualidad serían 400 lucas 4 milloncitos de pesos y ahí tenía asesores en el segundo piso de la moneda ganando 7 palos y medio con decretos solicitando que por favor les paguen más porque van contra el decreto de autoridad igual que los gobiernos anteriores empatando 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 a la empate Chávez hipocresía el nuevo el nuevo esto que es asesores que ganan 7 millones el nuevo que hay un gobierno que nombre a personas cercanas políticamente no, yo creo que no está bien yo creo que no está bien pero no digamos que eso empezó hace 3 meses hablo dos veces y el panel de la prueba pero que está ya ese es el trabajo activista ese es tu trabajo lo de Carmen Gertz y el hijo ese es un privilegio de tomo y lobo yo no sé cuáles serán las credenciales del hijo en verdad lo que sí es muy cierto es que y esto yo lo he dicho porque además yo no soy parte del oficialismo este gobierno en parte está gobernando con viejas prácticas y por eso te digo no se trata de empate sino que se trata de prácticas muy similares ahora me parece que con la derecha ha sido mucho más escandaloso y con la exconsertación también porque no solamente se trataba de pitutos sino que también de parlamentarios de su sector que presentaban leyes que en realidad eran redactadas en los comités ejecutivos de grandes empresas pesqueras o sea evidentemente no se trata de empate porque hay un desnivel muy grande pero sí hay una práctica de los partidos políticos que han gobernado del 90 hasta la fecha de utilizar el Estado como también reparte los privilegios y porque tienen un salario enorme y además su sector nunca se negó o sea nunca permitió que se no no de la C 210% compadre esta nueva generación de derecha no está para defensas corporativas yo lo he dicho 101 veces en este programa lo voy a seguir diciendo nosotros lo que defendemos son ideas son modelos de desarrollo porque esperamos que el bien común sea lo que mueva toda la clase política y todos aquellos chantas que han pasado por nuestro sector yo voy a ser el más crítico el más crítico respecto a ellos porque lo que hace es legitimar mis ideas yo no tengo nada que ver con esos compadres y mi generación que se paran de este manera hoy en día vienen con una visión distinta visión distinta y una forma nueva de hacer las partidas muchachos con eso yo quiero hacer tu gira con eso yo quiero hacer eso yo comparto con Pancho acá hay una generación nueva en la derecha que hemos sido muy críticos de todo lo que pasó incluso al interior de nuestros propios partidos y sin medias tintas yo creo que lo que pasó en los últimos 10 años en política no se puede repetir tenemos que volver a poner a la gente en el centro y a tener políticos que den el ejemplo pero yo creo que acá hay un carapalismo por parte de la izquierda radical atrincherada porque nos decían que todos los males de Chile eran culpa de la constitución de los 80 y ahora resulta que la constitución resulta ahora que la constitución hay que tener cuidado con las expectativas que la constitución no soluciona todo son muy carapalos porque nos dijeron que el problema era quién escribía la constitución nos dijeron el problema de la constitución de los 80 es que no escribieron y resulta que ahora los constituyentes no son importantes los tienen medio escondidos no viene Daniel Stingo acá no viene Jaime Baza no viene Atria porque están escondidos porque el problema ahora ya no son quienes lo escribieron hay que separar el texto de las personas que lo escribieron el texto del autor y son muy caras de palos porque los del gobierno nos prometieron que venían a cambiar las formas de hacer política y en menos de un año no han demostrado que están repitiendo las mismas viejas prácticas de la política de Chile Sara la quiero escuchar usted le parece que yo del gobierno no quiero hablar no me pregunten pero siente que el caso Carmen Gers y los privilegios y esta cosa que se llena la boca ciertos sectores de la izquierda al final terminan haciendo lo mismo si claro lo que pasa es que de repente se engargaras con una superioridad moral que no tienen o que no cumplen a la hora de y yo como te digo del gobierno no quiero hablar porque vuelvo al sector que represento veíamos cuando era diputado el presidente actual reclamando y rasgando vestiduras por el bono de 65 mil pesos que dio el expresidente inicialmente y ahora ustedes ni se imaginan lo que hace la gente con 6 mil 500 pesos y no toda entonces yo del gobierno no quiero hablar porque siento que tampoco ha cumplido las expectativas y él lo dijo en algún momento no se hagan muchas expectativas después que la generó toda la gente puso todas las esperanzas no se hagan muchas expectativas y de ahí en adelante o sea yo esa muestra un botón el tema del cambio del nombre del gabinete son cosas que nos duelen se siente estafada que nos duele esto es una estafa para mí y no solo para mí y voy a tratar de personificarme de la gente con la que converso más que estafados sienten que le robaron la esperanza o sea le robaron en todo lo que habían confiado los cabros jóvenes los jóvenes nos van a sacar de esto yo veía a la gente cuando aplaudía y decía mis hijos están cambiando todo lo que nosotros tuvimos que sufrir gracias a los jóvenes gracias a los jóvenes y ahora dicen cómo se nos ocurrió elegir alumnos en práctica eso es lo que me dice el taxista me dice el de la feria porque sentimos disculpen yo con todo el respeto que me merece por ejemplo un médico practicante a mí se me murieron dos hijas cuento muy corto porque fui víctima de una negligencia médica las perdí a las 23 semanas en un hospital público en el Sotero del Río alumnos en práctica nunca los demandé porque sé que tuvieron las mejores intenciones del mundo de salvar el embarazo me terminaron salvando a mí mis hijas se fueron y sé que tuvieron las mejores intenciones pero le faltaba la experiencia y es eso lo que siente la gente en la calle que a lo mejor el presidente actual tiene muy buenas intenciones y su gabinete pero le falta la experiencia y la gente muchos alumnos en práctica y de ahí para arriba yo no voy a reproducir lo que nos dicen pero siempre tiene que ir de la mano la juventud y la experiencia y en estos momentos lo que nos faltó fue eso y no se cumplieron las expectativas y señor Naranjo yo antes lo quería interrumpir cuando decían no están a la altura ciertas X cosas lo que veíamos nosotros en la tele los menos entendidos disculpenme no tengo que entender mucho para ver que una señora disfrazaba de Pikachu un dinosaurio otros tocando haciendo una rogativa de verdad no era lo que queríamos es perdón que estaban escribiendo como les voy a confiar yo los próximos 40 años de mi país a una persona que se tenía que disfrazar de Pikachu para ir a algo tan serio hay gente que no quería cantar el himno patrio cuando esto se entauró y sabe que nos dividen absolutamente el tema de la bandera mira el tema y con esto cierro el tema del logo de la portada es un Chile dividido totalmente fragmentado eso es lo que nos van a o nos quieren convertir a nosotros la bandera nos ha unido como símbolo el himno patrio nos ha unido como símbolo ver un constituyente yo le digo lo que veo desde la casa sin mayor entendimiento un constituyente cantando y que si por ese camino vamos por favor entonces tampoco estuvieron a la altura los constituyentes y el texto no está a la altura de lo que Chile necesita quiero recordar a la gente que Sara Guerrero es una vecina trabajadora social que trabaja en distintas poblaciones está en dirigencias vecinales y hoy está compartiendo con nosotros no tiene militancia pero es parte de este panel ciudadano que hoy hemos realizado quiero preguntarle a usted y se hace cargo de la sensación la frustración que siente Sara y mucha gente por cierto si puedes profundizar un poco más la pregunta te la respondo bien porque no entiendo exactamente a qué te refieres no, en el fondo se sienten engañados que llega una señora vestida de Pikachu que llegan a estar señoras con ramas que hacen Saumerio que el Plurichile yo también soy muy crítico de eso también soy muy crítico de aquellos que querían cambiar la bandera querían cambiar el himno nacional y así todo usted aprueba claro porque eso fueron pretensiones de algunas personas pero no es lo que está en el texto definitivo o sea usted separa a los autores del texto no estoy diciendo que esas ideas que acabas de manifestar tú no están en el texto escrito no van a cambiar la bandera no van a cambiar el cudo ni tampoco el himno pero ahí se puede decir que no pudieron las palabras del expresidente Ricardo Lago respecto a los problemas sistemáticos que tiene este borrador de texto constitucional respecto al sistema político del sistema de peso y contrapeso respecto al sistema judicial respecto a la no regulación de los partidos políticos respecto al sistema electoral respecto al sistema de regiones respecto a la autonomía territoriales ¿qué pasa ahí? claro que es el corazón de la constitución hay problemas hay problemas si yo lo dije pero problemita yo lo dije al principio y la de ahora también tiene graves problemas que eso es lo que yo estoy diciendo o sea tú me dices yo estoy a favor de una economía social de mercado yo también valoro yo también valoro los años los 30 años yo también valoro los 30 años sé que han habido progreso que bueno amigo si por supuesto pero también tengo profundas diferencias porque los valores que fundamentan esta constitución son valores que son tres si me permiten lo señalo el individualismo la competencia y el lucro entonces ¿qué es el lucro? para enseñarle a la gente que está en la casa o para que nos puedan entender no, esos son los valores que se fundan no está escrito en ningún lugar no, que se fundan no se fundan ni uno esos tres valores es que te los voy a explicar ahora te lo voy a explicar ahora ¿me permite explicar o no? eso dije me dan segundos para explicar y no te rompiste bueno, voy prepare el secretón para responder voy dame cinco segundos anote o rego por favor ¿qué es el lucro? ¿cómo se manifiesta? ¿ya? imagínese usted que está en la casa que compra un paquete de papas fritas cuesta una lucha más o menos el paquete de papas fritas ni siquiera viene una papa ahora estará cuatro con la inflación pero bueno de más que sí ni siquiera viene una papa si uno se pusiera a cortarla y eso cuesta lucha ahora si a uno le llega mil pesos pero producirlo cuesta 50 pesos eso el margen de ganancia se llama lucro ahora ¿cuál es el problema? o utilidad o utilidad ahora ¿cuál es el problema? cuando esta lógica se mete en otros aspectos de la vida como la educación como la salud pervierte ¿por qué? porque ya no se quiere ya no se quiere sanar sino que se quiere lucrar ya no se quiere educar sino que se quiere lucrar te pongo un ejemplo hace tres años atrás una noticia en el Mercurio Clínica de Ávila 9 mil pesos una ecografía obstetricia a ver cómo está la guita en la gueta de la mamá Clínica de las Condes 152 mil pesos dime si tienen máquinas extraterrestres máquinas de no sé interespaciales ¿por qué cuesta 1500% más? porque el afán no es sanar sino que es ganar plata ese es uno de los valores que lo fundamenta el lucro pero ahí uno podría tener la libre elección de ir a hacer la de que era y la consulta mi hija compro el bono de libre elección de FONASA por 4 mil 500 pesos evidentemente y yo elijo eso y por qué lo elijo porque con 4 mil 500 pesos me ahorro toda la fila que me corresponde de mis enfanques del Parque Almagro yo estoy hablando de dos clínicas el 70% de los FONASA tenemos la posibilidad de abrir elección y hoy en día 10 millones de atenciones del sector privado son para pacientes nuestros Integra Médica Integra Médica es un consultorio público Mega Salud es un consultorio público la clínica de dinero es un consultorio público porque tú vas a los desagraditos bueno te da uno Pancho que termine Cristóbal Cristóbal ese es uno de los valores bajo los que se funda otro valor es la competencia la competencia es todos contra todos el que gana gana el más fuerte gana y quienes pierden finalmente los más débiles los más desprotegidos los más abandonados de la sociedad que son los más pobres la población más vulnerable y tercero el individualismo que es que todos nos salvamos solitos cada uno hace lo que quiere yo voy por aquí tú vas por allá y eso es contrario incluso a la manera de relacionarnos usted cree que si eso lo escriben en el papel va a cambiar la gente va a vivir más todo este estudio por ejemplo hay un montón de trabajadores que lo instalaron para que tú hoy día te tuviste que movilizar de alguna forma y todos nos necesitamos con todo entonces esa lógica de que no yo me salvo solito que es la lógica y el espíritu que está detrás de la constitución es lo que hay que abandonar y es lo que hay que superar ¿qué le tomo por favor? es que está mintiendo está mintiendo porque realmente en ninguna parte sale el lucro en ninguna parte sale la competencia yo nunca dije que aparecía que lo dije a ti explícitamente las personas nacen libres igual en dignidad y derechos las familias son los fundamentales los mismos derechos los mismos derechos para todos los mismos derechos para todos la familia es el núcleo fundamental de la sociedad el Estado reconoce y ampara a los cuerpos intermedios a través de los cuales se organiza estructurales sociales les garantiza su adecuada de autonomía para cumplir sus propios fines específicos el Estado está al servicio de la persona eso está en la constitución en los principios ¿y tú dices que eso ocurre? ¿ah? ¿tú dices que eso ocurre? ¿tú le dices a la gente que está viendo que eso ocurre? hoy día el Estado es igual los derechos para todas las personas en la igualdad formal lo que pasa es que acá tú puedes tener formal formal no práctica no es lo hecho real pero quién asegura que lo que está escrito en el texto de la convención asegura la igualdad sustantiva de otras personas no tiene nada que ver no tiene nada que ver lo que entrega la propuesta de esta constitución es desigualdad ante la ley porque te entrega derechos dependiendo de tu raza eso no pasa en el mundo desde la parte muy cortito muy cortito el Estado eso sí es mentira eso sí es mentira el Estado sí es mentira por favor muchachos muchachos megan muerto o rego después paso para acá cortito 30 segundos el Estado sí amigo bajo esta constitución que yo creo que es de las cosas que tenemos que rescatar del texto vigente para proponer un nuevo texto constitucional en Chile todas las personas nacen libres igual en dignidad en derechos la familia es el núcleo fundamental de la sociedad el Estado reconoce y ampara los cuerpos intermedios el Estado está al servicio de la persona y después el Estado tiene que preocuparse por la promoción de la familia y la seguridad eso es el corazón de esta constitución que es la articulación de la persona al centro del desarrollo social y no al Estado el Estado es el servicio de la persona en el borrador no está parte con el Estado y eso es muy importante porque este Estado sí busca eso y lo busca a través de por ejemplo las subvenciones para los colegios particulares subvencionados que es donde las familias las familias no el Estado las familias deciden poner a su hijo por sobre los establecidos crecimientos estatales porque el 54% de la matrícula de este parista la otorgan los colegios particulares y ahí hay elección de las personas no un Estado que decide por qué que hay que decir algo o sea evidente que esa constitución está hecha con una visión de mundo exageremos un poco con una filosofía que no es la misma que es la que propusieron los y las constituyentes de la convención es otra es otra de la que está proponiendo la convención de partida perdón el Estado social de derecho o sea frente al Estado subsidiario que está organizado y descrito en la constitución de los 80 entonces eso implica un cambio de perspectiva completa y eso es lo que está proponiendo la convención por supuesto que es distinto de lo que dice la convención no sé cómo se estructura en la constitución René porque el Estado social y democrático el Estado social y democrático se estructura por el sistema político con ese cuento se estructura por el sistema político aquí hay una visión que fue la visión de la dictadura la visión neoliberal ¿no es cierto? del Estado subsidiario el sálvese quien pueda que hemos vivido todos los ciudadanos ¿tú sabes cuántas precisas de la palabra bien común en la propuesta de este? yo tengo 60 años ah se devuelvo gracias y voté y voté yo voté justo cumplida para votar en el plebiscito del 80 yo voté no en ese plebiscito contra la constitución de la dictadura ¿no es cierto? y tenía súper claros el 80 que fue como en julio del 80 no recuerdo yo tuve otra propiedad y voté y voté no en contra de la constitución del 80 justamente porque amparaba esos principios ¿no es cierto? el del neoliberalismo tú sabes que Chile fue un terreno de experimentación de un modelo que luego se aplicó Milton Friedman por supuesto que luego se aplicó en Gran Bretaña con Margaret Thatcher tú sabes eso estaba más en la película Chicago Boys si la quieren ver en Ondamedia .cl se la recomiendo y eso es lo que plasmó la constitución del 80 esta constitución por la que estamos por lo que estamos con el apruebo porque ¿te hago una sola pregunta? porque plantea un punto de vista distinto ¿con qué constitución no fue mejor? ¿con la del 25 o con la del 80? ¿con cuál no fue mejor? en todos los índices de desarrollo humano ¿con cuál no fue mejor? es que no 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 si no quieren contestar está bien yo entiendo pero es que no fue mejor son principios los cuales son principios fracasados escuchemos escuchemos me gustaría escuchar a Sara que ya me quedan 90 segundos no menos me quedan 70 segundos te quiero escuchar Sara un poquito palabras al cierre suya voy a despedirme agradecer la oportunidad a todos los que estuvieron incluso en el panel del frente y pedirles a aquellos que están por el apruebo por favor que se pongan la mano en el corazón y piensen en toda esa gente a la que se le ha mentido sistemáticamente en este proceso porque de repente no son los libros lo que llega a la gente sino que son las cositas que mandan por face o por whatsapp llenas de mentiras por favor haciéndome cargo de las palabras de esa señora que no se me va a olvidar en la vida no les mientan más no nos mientan más si van a escribir algo que esté a la altura ok perfecto pero esto no está a la altura este borrador que nos presentan no está a la altura de las necesidades ni del Chile de hoy los constituyentes no estuvieron a la altura porque si nos hubiesen representado y respetado a todos los ciudadanos no hubiesen ido vestidos de mono a escribir la constitución gracias a Cristóbal 20 segundos me quedan ¿querés decir algo? si invito a toda la ciudadanía a todos los jóvenes de Chile a aprobar porque es la única manera de poder cambiar todo lo que acabo de señalar que los valores que están en la constitución se cambien que cambiemos el valor del lucro por el valor de la solidaridad por el valor de la humanidad muchas gracias Cristóbal muchas gracias Sara muchas gracias Cretón René Naranjo muchas gracias Dauno Totoro Pancho Rego muchas gracias a ustedes en sus hogares que cada día nos prefieren nos vemos mañana en un nuevo capítulo de Sin Filtro recuerde arroa Sin Filtro guión bajo TV disponible en todas las plataformas ojo más de 3 millones de reproducciones en 25 capítulos chao nos vemos que estén viendo 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la quinta región un lujo de agua 45 Bye Director Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Bite Me las mejores hamburguesas búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña presentaron Sin Filtros